Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola a todos, ¿cómo estamos? Un día más aquí por este programa que sé que es de simpatía de todos ustedes, Roxana Sin Límites, y como siempre a través de TV Radio Miami. Hoy tengo una invitada desde Panamá, ella es muy joven, se llama Ana Gretel Barreiro, está ya en, digamos, no es su último año, sino sus últimos días como estudiante de psicología, pero ella ha trabajado muy duro estos años y quiero que nos cuente porque ha hecho algo muy impresionante, sobre todo en las investigaciones que ha hecho en este año, con todo lo que ha pasado y lo que hemos estado viviendo, sobre todo en Panamá, con lo que es el encierro, con lo de la pandemia. Así que, bienvenida, Ana Gretel, espero que te sientas en tu casa, por aquí, por TV Radio Miami. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Primero que todo, gracias por la invitación. Yo estoy muy a gusto de poder compartir con ustedes mi experiencia, como estudiante de psicología, todo lo que he pasado, todo lo que he atravesado a través de mis prácticas. Les cuento un poquito sobre hoy en día qué estoy haciendo, para ya que me den mi título de psicóloga. Bueno, debido a la pandemia, sabemos que muchas situaciones se vieron detonadas, especialmente las crisis. La pandemia fue una crisis sanitaria, pero trajo consigo una crisis emocional muy fuerte en cada uno de nosotros. Creo que Panamá no es el único país que lo vivió. Las estadísticas mundiales demuestran que las personas desarrollaron trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos de estrés crónico. Y aquí es donde entra mi labor como psicóloga, en la Caja del Seguro Social, en Panamá, que es una institución pública, en donde mis servicios principalmente son hacer promoción y prevención de la salud mental, es decir, toco temas relacionados a la salud mental para prevenir que se desarrolle un trastorno mental y promover un estilo de vida saludable y un funcionamiento adaptativo en todos los seres humanos. Por un lado es el lado de promoción y prevención, y por otro lado es ya la intervención, que es cuando ya veo que algún paciente ya está desarrollando síntomas que lo dejan de ser funcional en su vida, por ende está como que poquito a poquito empezando a desarrollar un trastorno, ya sea un trastorno emocional, un trastorno de ansiedad, entre otros. Ana, en este último año específicamente, más o menos, ¿cuáles son las edades con las que has tenido mayor contacto para poder ver todo esto? Bueno, tristemente la adolescencia, creo que la adolescencia per se es una etapa de la vida que no es fácil. La adolescencia per se trae mucho, trae muchos duelos, porque trae mucha confusión, porque el adolescente está en constante búsqueda de identidad, no se siente a gusto, creo que yo no soy madre, pero creo que todas las madres saben que lidiar con un niño adolescente es difícil. Muy difícil. Y más que todo, lidiar con un adolescente que está en su búsqueda de identidad, su sentido de pertenencia, que se encuentre en un encierro, ha detonado muchas cosas. Ha sido como, la crisis sanitaria que estamos viviendo, ha sido un suceso no normativo dentro de esta etapa de la vida, porque es normal que el adolescente se sienta a veces un poco perdido, que no sabe qué va a hacer, no sabe qué tipo de amigos le gusta, qué ropa le gusta, está como en este constante búsqueda de identidad. Pero esta crisis le ha detonado muchas cosas, y hablo por la población panameña, he visto muchos adolescentes en episodios depresivos graves, con ideación suicida, también muchos adolescentes desarrollando unos trastornos de ansiedad, más que nada en el hecho de, por ejemplo, estuvieron demasiado tiempo encerrados, perdieron mucho tiempo de experimentar, y ahora el hecho de salir y enfrentar, literalmente, una nueva manera de vida, les cuesta mucho. Entonces creo que esta crisis ha afectado a todos, ya sea niños, adolescentes, adultos, pero lo que yo he vivenciado que se han visto más afectados por esto, han sido los adolescentes. Fíjate que tristemente tú misma lo dices, ¿no? La adolescencia es una etapa muy difícil, sobre todo por esa búsqueda de identidad que los jóvenes tienen, pero también yo creo que es bueno que dijemos momentos que los padres a veces no ven, y pienso también que es importante porque ¿cómo podemos los padres detectar esos momentos de crisis en un hijo que puede detonar en algo más, que no nos damos cuenta? Ana, ¿cómo detectamos o cómo nos ayudarías tú a detectar los padres en los jóvenes precisamente que estén pasando a un proceso donde debemos de ayudarlos y ponernos alerta para que no sufran una depresión? Ok, yo creo que principalmente hay que mencionar que cada persona tiene su individualidad y que las crisis emocionales se pueden evidenciar de distintas maneras a pesar de que estén en la misma etapa de adolescencia. Puede ser que un adolescente lo viva de una manera y otro lo viva de otra manera, depende mucho de los recursos personales que uno tiene, pero creo que algunos factores de alerta o de alarma principalmente sería que uno ve que su hijo tiene fatiga constantemente la mayor parte del tiempo o duerme demasiado, que se llama hipersomnia, o no duerme casi nada, que es insomnia. Por este lado uno puede ir detectando que puede estar cayendo dentro de un cuadro depresivo. También que las cosas que le generaban placer antes, ya sea ir a fútbol, o salir con sus amigos, o jugar basquetbol, ya no le genera el mismo placer que antes. El término clásico me da pereza, no quiero salir, prefiero estar encerrado. Todos estos son factores que llaman la atención. Ver que, por ejemplo, otro ejemplo, que su hijo suela recurrir siempre al aislamiento. Que no quiere tener contacto con nadie, ni siquiera contacto con los amigos que antes tenía contacto, o con sus familiares. Y también, algo muy importante, el desempeño académico. Hay que entender que la depresión, el trastorno depresivo, la gente dice que, ay, pero no estés triste, pero realmente, uno no elige sentirse así. Hay algo que pasa químicamente en el cerebro, que hace que la persona tenga estos síntomas. Se disminuye el neurotransmisor llamado serotonina, que es aquel neurotransmisor que nos produce placer. Por ejemplo, se disminuye el neurotransmisor llamado dopamina, que es el que también nos da placer, y el que nos ayuda a que tengamos, a motivarnos, a que nos dé ganas de hacer cosas. También se disminuyen lo que uno produce normalmente, lo empieza a producir menos. Entonces, químicamente, la depresión tiene un impacto. O sea, cuando uno está deprimido, uno tiene disminución de hormonas o neurotransmisores que hacen que nos sintamos cansados, no tengamos motivación, no tengamos placer, no nos concentremos fácilmente. Entonces, creo que hay que saber, hay que concientizar que la depresión no es una enfermedad o un estado que uno elige, sino que de verdad eso tiene un impacto químico que hace que nosotros reaccionemos de esa manera. Principalmente hay que aprender a establecer rutinas para tener una vida saludable, y una vida saludable no solo implica una vida física saludable, sino también una vida en salud mental saludable. Entonces, por ejemplo, te mencioné, y tú misma mencionas que el litio, que cómo esto se disminuye, los otros neurotransmisores también se ven disminuidos. Yo creo que principalmente hay que, como padres o como seres humanos que pueden estar pasando por situaciones difíciles, empezar a afrontar estas situaciones de mejor manera, para que lo que no estamos produciendo, nuestro propio cuerpo lo empiece a producir sin necesidad de recurrir a un medicamento, a una pastilla o un suplemento. Y mencionándote esto, puedo recomendar, yo sé que suena muy cliché o muy común, pero mantener una vida física saludable y equilibrada es esencial. Porque reproducimos, por ejemplo, endorfinas, que apenas tenemos endorfinas en nuestro cuerpo, es cuando uno hace ejercicio, uno se siente, wow, estoy activado, me siento... Me siento mejor. También el hecho de tener una red de apoyo, saber que tengo una persona que me escucha, que me contiene, que a pesar de que no entiende qué es lo que estoy sintiendo, pero se pone en mi lugar y me acompaña en el proceso, esto directamente tiene un efecto en nuestro cerebro. O sea, se mueve la hormona de la oxitocina, que es, por ejemplo, me imagino tú como madre, cuando diste a luz y viste a tu bebé, de una vez tú sentiste una felicidad inmediata. Sí. Pero eso es lo que genera la conexión con el otro. Yo siempre digo que la conexión realmente es lo que ayuda a sanar, realmente es el remedio, porque el hecho de que una persona que está en depresión sepa que tiene a otra persona que lo escucha, que lo acompaña, que conecta con él, le da un sentido de, ok, hay alguien que me quiere, hay alguien que me escucha, y a pesar de que no me dé consejos y que haz esto o lo otro, está ahí acompañándome. Entonces, yo creo que es buscar con nuestros propios recursos personales la mejor manera de afrontar estos estados emocionales displacenteros. Porque, ojo, mucha gente dice, las emociones son buenas o malas. La emoción buena es estar feliz, disfrutar de la vida, pero uno cataloga sentirse triste, sentirse bravo, sentirse irritado o frustrado como malo, pero realmente ninguna emoción es mala. Hay emociones más displacenteras que otras, pero no significa que sean malas. Yo creo que, dime, ¿me ibas a decir algo antes? ¿Qué pasa con las personas que ya van teniendo ciertos años y, por ejemplo, los diagnostican con, digamos, por ejemplo, no sé, bipolaridad, esquizofrenia, y muchas veces son personas que tienen una vida, pero a veces se acostumbraron a no hacer nada, a no estudiar, a no trabajar, y llega un momento en que ya no es parte de tu condición mental, ni física, o lo que tú quieras llamar, porque se convierte ya en un estado de pereza. Entonces, ¿cómo identificas de sacar a esta persona del estado de pereza a sacarlo del estado que sea funcional? Exactamente, porque en un momento sí puede estar en depresión y todo, pero se acostumbra a veces a no hacer nada, todo se lo dan, ya llega a ser adulta, no sé, y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok, eso realmente lo que tú dices tiene un término, que se llama ganancia secundaria, o sea, ganancia secundaria de la enfermedad, y la ganancia secundaria tiene mucho que ver con la persona que está al lado que no tiene el diagnóstico, es decir, es decir, el que está haciendo que esta ganancia se siga reproduciendo es la persona que está de apoyo, porque el hecho de que la persona le sigue aceptando a la persona con el diagnóstico, por ejemplo, vamos a hablar en ejemplos, un hijo tiene bipolaridad y la madre ya lo cataloga, yo te voy a servir, yo te voy a cumplir para que tú tengas todo, para que tú no te sientas mal, ahí el problema no solo lo tiene el que está diagnosticado, que simplemente, como tú dices, se queda en este estado de pereza, sino el problema también lo tiene la persona que sigue alimentando este estado. Claro, el pobrecito, pobrecita, es que ya no puede, se pone nervioso, se pone nerviosa, entonces todo el tiempo estás con pobrecito, pobrecito, y lo que está haciendo esa persona es que se acomode en su enfermedad, en su diagnóstico, porque lo conoce muy bien por los años, y sabe cómo manejarlo, pero dice, bueno, lo manejo a mi favor, y cómo lo manejo a mi favor para obtener lo que yo quiero, entonces domino a la otra persona que supuestamente está sana, y al final del día eso es una codependencia, porque el hijo, hablando del ejemplo que mencioné anteriormente, el hijo con bipolaridad depende de su mamá porque ella lo ha desvalidado toda la vida, él no puede, pobrecito, él es nervioso, él es miedoso, lo ha desvalidado toda la vida, por ende, él no se siente capaz, no siente que tiene los recursos, porque nunca se lo han puesto sobre la mesa, se siente dependiente a su madre, y su madre es dependiente al hijo, porque es la que sigue pegada ahí de que no puede hacer nada, yo necesito hacerlo contigo, vamos a estar juntos por siempre, entonces como tú dices, la patología no es de uno, sino que la patología está en los dos, entonces respondiendo a tu pregunta, yo creo que es más el hecho de trabajar la persona que está al lado del diagnosticado para poder empezar a trabajar el que tiene el diagnóstico, porque la desvalidación de no puedes, pobrecito, vas a sufrir, se van a burlar, eso se la da a la persona del lado, entonces es un trabajo de dos, porque la, como estábamos hablando antes, la ganancia secundaria, uno se lo da el diagnóstico, porque se puede decir, como bueno, porque yo estoy bipolaridad, entonces no, no puedo trabajar porque voy a estar mal un día y lo otro, una ganancia por ese lado y la otra ganancia por el lado del que lo apoya, el que sigue, literalmente, el que sigue validando el punto de que no puede, de que no es capaz. Mira, esto es un tema, la verdad que muy, muy grande, porque también conozco personas que han hecho su vida, se han casado, han tenido hijos, trabajan, sostienen toda una familia, un núcleo familiar, pero también están muy conscientes de que tienen que medicarse, que no pueden faltar a su medicamento y que tienen que estar yendo a sus revisiones porque en algún momento las medicinas pueden variar. Creo que es importante lo que tú dices, ¿no? El incentivar a los hijos de que tú puedes, puedes salir adelante al familiar cercano, sea quien sea, porque es la única manera de que puedan tener esa libertad, ¿no? De sentirse útiles, de sentirse bien consigo mismo, de no dar pena y sobre todo poder dar a lo que han venido, ¿no? Dar el amor y estar en comunidad, que es lo más, lo más bonito que creo que todas las personas podemos tener. Totalmente. Mira, ¿qué hay cuando los jóvenes están consumiendo drogas? Que es muy difícil. Ok, yo creo que el hecho de consumir drogas en un punto de la vida, por ejemplo, en la adolescencia, hablemos primero de drogas lícitas, que son el alcohol o por ejemplo lo que hoy en día es el Miley, el cigarrillo electrónico. Yo creo que en un principio es dejarse llevar por lo que está pasando a nuestro alrededor. Hay estudios que demuestran que las personas se ven influenciadas por lo que tienen a su alrededor y es un 61% probable que hagan lo mismo que hacen las personas que están a su alrededor. Por un lado, creo que las drogas lícitas, como te digo, el alcohol o el tabaco, en un principio pueden empezar como una manera de desenvolverse socialmente, de sentirse aceptado, pero luego ya es una patología porque la droga per se sea lícita o ilícita, sea ilícita o ilícita, por ejemplo, el alcohol o el tabaco, el cigarrillo electrónico, abre la puerta a que el adolescente quiera experimentar más porque la droga per se genera, tienen componentes que generan, ¿te acuerdas que te mencioné el neurotransmisor que da una sensación de placer y de felicidad? La droga tiene componentes que generan esta sensación de placer. Entonces, imagínate, lo que generas es una sensación de placer con, por ejemplo, tres tragos pero ya creo tolerancia, necesito tomarme siete tragos para generar la misma sensación y bueno, ya el día de mañana no es trago, sino que el día de mañana va a ser marihuana porque se abrió la puerta de marihuana y así va y se va generando el ciclo de ir probando diferentes drogas y ¿qué se hace con esto? Yo creo que hay que educar a los niños, a los adolescentes desde un principio los efectos secundarios que tiene una droga porque realmente tiene un impacto cerebral fuerte y emocional también porque hay drogas que son estimulantes por ejemplo la cocaína uno se toma se mete una línea de cocaína y al principio está así todo que lo puede todo está súper activo pero luego esto tiene un efecto contraproducente ya eso que estaba activo no va a estar activo necesita más otra línea de otra cosa para generar la misma sensación de placer y yo creo que es importante hoy en día recalcarle a los jóvenes los efectos que tienen las drogas Fíjate que has dicho dos conocidas pero realmente hay millones ahora hay ácidos pastillas y no solamente eso sino que ahora se drogan con todo lo que encuentran en la casa sean los productos para el jarabe para la tos para la gripe para dolores cualquier mezcla ¿no? sí entonces vemos que hay una variedad que en mi vida he pensado que habían tantas la verdad después de que hice una lectura ahí bastante intensa y me gustó un poquito pero este tema realmente da para mucho yo te pregunto ¿estás ya lista para poner un consultorio trabajar en algún lugar? ¿cómo piensas el futuro? ahorita yo me graduo como psicóloga general pero para tener un consultorio privado por ejemplo tengo que hacer la maestría en psicología clínica actualmente ¿sí dime? ¿dos años? son dos años son dos años de como teoría y un año de casos clínicos supervisados por un por ejemplo un psiquoterapeuta o un psicólogo clínico pero bueno actualmente como te comenté ya estoy terminando esta es mi última semana ya para tener mi diploma y todo pienso agarrar un descanso porque creo que es necesario el descanso es necesario y hay que aprender a normalizarlo el cuerpo necesita descansar para sentirse mejor voy a tomarme un descanso y ya en septiembre voy a empezar mi maestría y ojalá que tenga mucho éxito con esta maestría la verdad que estoy muy emocionada te va a ir bien te va a ir bien porque eres una chica muy estudiosa y yo sé que te va a ir fantástico espero poderte entrevistar quizás antes de tu maestría mira me encantaría porque de verdad que estos temas me gustan mucho la salud mental a veces la gente lo ve más por arriba todavía tiene mucho estigma ante la sociedad son mal vistos las personas y sobre todo siempre está el término despectivo peyorativo creo que hay que empezar a educar sobre ese tema y sobre todo para que los padres pues traten de ayudar mejor a sus hijos haciéndolos pues que salgan del problema y no crear esa codependencia por el resto de la vida no sé si quisieras acotar algo más al final y poderte despedir bueno yo creo que es muy importante lo que tú mencionas acerca del estigma que se tiene de la salud mental yo creo que es importante darse cuenta que al igual que cuando uno tiene una afectación física uno también puede tener una afectación mental y no es equivalente que uno está loco o sea yo puedo estar en un episodio depresivo y como te dije anteriormente uno no elige sentirse en depresión la depresión no es cosa para débiles la depresión es literalmente una alteración química emocional que nos produce estos síntomas y yo creo que hay que hay que como padres y como cualquier persona que está en esta sociedad hay que hablar mucho sobre salud mental porque así como yo voy al neumólogo cuando no puedo respirar bien o me siento resfriada uno mismo debe ir al psicólogo cuando tiene situaciones emocionales y también como tú bien mencionaste la gente dice que ahí está el loco yo no quiero estar con este loco porque después no una enfermedad mental no se pega la enfermedad mental no es un coronavirus que tú estás ahí se te pegó que si tiene depresión entonces tú vas a estar depresiva no es así pero si es algo que 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 se necesita la compañía del otro cuando uno está pasando por una situación difícil como te dije la conexión es realmente lo que va a ayudar a sanar y no no como lo que estábamos hablando en antes que tienes que ser dependiente a esa persona pero saber que hay alguien que te puede escuchar que te puede comprender que se que puede no sentir como tú o sea no es que yo voy a sentir lo que tú estás sintiendo pero saber que hay una persona que va a a sanar y yo creo que eso se logra tanto con un familiar cercano un amigo un psicólogo entonces es importante recalcar que la enfermedad mental o las afectaciones mentales o emocionales no deben llevarse aislados del mundo porque nosotros vivimos para estar en sociedad nosotros estamos genéticamente predispuestos a ser personas sociales entonces yo invito a todas las personas que están escuchando esto a que si en algún momento se sienten tristes en algún momento se sienten que que están muy ansiosos busquen a busquen a alguien busquen a alguien que que ustedes sepan que puede conectar con esa persona y se los aseguro que el malestar emocional no va a estar tan intenso como antes así que ojalá que esta entrevista y este este espacio haya servido para para aquellos que en algún momento se han sentido como un malestar emocional y bueno ojalá que la salud mental algún día llegue a tener tanta importancia como la salud física claro que sí esperemos lo mismo yo también espero que no sea la primera entrevista espero poder detener esta luz adelante nuevamente así que espero la próxima vez poder traer una serie de preguntas hechas por otros padres para que les puedas responder claro que sí por haber estado nuevamente aquí en Roxana Sin Límites en TV Radio Miami como siempre una servidora me despido muy atentamente muchísimas gracias Ana por haber estado con nosotros Ana Gretel Barreiro bienvenida gracias Roxana un placer gracias